Weave, el seguro de auto que va contigo, presenta Entrega, el servicio, cambia de juego, así que jugaba, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Un gol! Bueno, antes que nada, muchas gracias. Estoy muy contento de dar un paso nuevo en mi carrera, agradecido al profe Cruz que me llamó, que confió en mí, a la directiva del Atlas, tratar de hacerlo mejor, como siempre, estar a disposición del técnico y bueno, aportarle un granito de arena a esta institución. Bueno, la verdad siempre es de los equipos más grandes de México, hoy tengo el placer de poder jugar acá, de poder defender estos colores, estoy muy agradecido y tratar de estar a la altura, ¿no? Bueno, la verdad sí, se siente mucho el apoyo de ellos desde afuera, ojalá que este semestre podamos entrar a una liguilla y soñar con un campeonato, ¿no? En total, siempre dicen que soñar es gratis, entonces, bueno, a tratar de hacerlo mejor, hacer una buena pretemporada y como te dije, a disposición del técnico para tratar de aportar lo que uno sabe. Si no, tratar de hacerlo mejor fin de semana, fin de semana y obviamente, uno como delantero siempre quiere hacer goles, pero bueno, también está el resto de los compañeros, ¿no? Que lo pueden hacer. Tratar de apoyar desde adentro cuando me toque y si me toca de afuera apoyar también y hacerlo mejor por esta institución. Bueno, que la verdad soy nuevo en este equipo, todavía no los conozco mucho, solamente puedo decirle que de mi parte va a haber la entrega al 100%, ojalá que nos puedan acompañar todos los partidos para, porque sí, obviamente, el aliento de ellos de afuera se siente mucho en la cancha, ¿no? Y bueno, como jugador ofrecerle que vengan a la cancha, que nos apoyen, nosotros de adentro tratar de dejar todo para lograr unos objetivos que es primero clasificar al liguilla y después soñar con el campeonato. Hoy tengo esta oportunidad muy linda que se llama Atlas y bueno, voy a defender estos colores hasta el último día que me toque estar en el club.